¿Qué es la presentación de Alberto? Sus dos últimos trabajos publicados por la editorial Alma Luz en 2019 son Un mundo extraviado, apreciaciones estratégicas sobre el entorno internacional contemporáneo y el otro libro, Versace, en 1919, Esperanza y frustración. Este último escrito con el doctor Carlos Alberto Fernández Pardo que había prometido conectarse. Bueno, si te parece Alberto silenciamos los micrófonos y te escuchamos a vos. Bueno, como no, quiero saber si me escuchan bien ahí. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, Hugo, no sé cuánto tiempo cuento para hablar. Mirá, en general, una primera hora de exposición, 45 minutos, lo que vos consideres, una hora 15, moviéndose en ese rango. Y después las preguntas que le pedimos a los concurrentes, a los participantes, que la hagan vía chat. La va a leer después, al final, Osvaldo Colimodio, el ingeniero Osvaldo Colimodio. Está más o menos la mecánica, cosa de no extendernos más allá de dos horas. Bueno, perfecto. Entiendo. Bueno, cuando falten más o menos cinco minutos para la hora, me avisas o si voy cerrando. Está bien, está bien. Perfecto. Adelante, Alberto. Bueno, lo que voy a hacer es tratar de trazar algunas líneas relativas con el mundo de hoy. Y en algún momento, a partir de alguna ventana que se abra de esas líneas, vamos hacia Rusia. Así, hablamos un poco de cómo está Rusia hoy y cuáles podrían ser las perspectivas de este país, continente, en un escenario interestatal que nos proporciona pocos datos. Yo siempre recuerdo la frase de Gogol. Rusia nunca da respuestas sobre su futuro. Yo creo que esta frase de Gogol se puede aplicar tranquilamente al mundo de hoy. En relación a que no contamos con lo que se denominan imágenes o escenarios, ¿no? Un desafío para mí representan estos momentos del mundo en que no hay demasiados datos, en que el sistema de posicionamiento global del entorno internacional nos proporciona muy pocos datos acerca de hacia dónde puede ir el mundo. Es como una espesa niebla, para utilizar el término de Clausewitz, en relación con tratar de ensayar algunos escenarios. Pero es un desafío para los analistas cuando el mundo está así. Puesto que cuando existe un régimen internacional, o sea, reglas pactadas, pautadas, respetadas por los poderes preeminentes, bueno, aquí a veces prácticamente nos cuesta ensayar escenarios sobre el futuro. Por ejemplo, en el mundo de la Guerra Fría, no había desafíos más allá de ese mundo que se conocía, puesto que la tradición en esferas de influencia que existía entonces en el mundo prácticamente simplificaba, como decía Henry Kissinger, el mundo para los analistas. En cambio, desde que terminó este régimen internacional, a principios de los años 90, fue muy difícil contar con escenarios, con imágenes que de alguna manera nos tranquilizaran o no en relación con el mundo, con el advenimiento del mundo. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, ya una línea para pensar, puesto que hoy, 2020, con la COVID, que ha estacionado el mundo en términos políticos, sociales y particularmente económicos, el escenario es más complejo que hace 30 años atrás. Yo recuerdo que cuando terminó la Guerra Fría, uno disponía de muchas imágenes, de muchas conjeturas sobre el advenimiento del mundo. O sea, había tantas conjeturas preocupantes como conjeturas basadas en el optimismo. Generalmente, cuando termina una conflagración militar de escala, o cuando termina un régimen militar estatal, aparecen conjeturas auspiciosas, puesto que el mundo siempre aspira a estar mejor del periodo que vivió. Por tanto, yo recuerdo que hace un cuarto de siglo atrás, un poco más, había conjeturas equilibradas, tanto de aquellas que nos hablaban de un posible mundo donde el comercio, por ejemplo, iba a generar un nivel de entendimiento y de estabilidad entre los Estados, una conjetura muy venida del pensamiento de Locke, el comienzo de un mundo en base al comercio internacional, anclaba al mundo a cierta estabilidad, porque la ruptura del comercio internacional es cara para los Estados, sobre todo si ese comercio es muy profuso. Esa era una conjetura entonces, y hasta aparecieron autores como Richard Rosencrantz, que hablaba de los Estados virtuales, mucha esperanza en ese mundo comercial, de los Estados comerciales. Y un poco el hecho de que aparecieran bloques geoeconómicos entonces, daba fuerza a esta conjetura. Había otra que señalaba el momento de las organizaciones multilaterales, como la Organización de las Seguridades Unidas, etc., el mundo global, la aldea global. O sea, uno disponía de varias conjeturas en clave optimista. Pero después también había conjeturas no optimistas, o conjeturas que nos hablaban de lo que Stanley Hoffman denomina el mundo como de costumbre, ¿no? Es un mundo sin gobierno central, sin un número donde llamar si estamos en problemas. En política internacional no existe ningún 911 donde llamar si tenemos problemas. Esto hay que tenerlo presente. Nadie va a acudir en nuestra ayuda si nos enfrentamos con los problemas. El mundo del equilibrio del poder, el mundo de la acumulación de armas. Bueno, todas esas conjeturas, algunas de ellas regulares, digamos, en la vida internacional, estaban presentes entonces. Después pasó otra cosa en el mundo. Prácticamente se fueron, se redujeron las conjeturas de cuño optimista y fueron quedando solamente las conjeturas habituales en política internacional. Y uno de los datos preocupantes de hoy, de la actualidad, es que si uno revisa las conjeturas que existen actualmente, no va a encontrar prácticamente ninguna conjetura en términos o en clave optimista. Porque no hay razón para pensar en términos optimistas. La última, tal vez, yo recuerdo que existió, fue una, de un autor que se llama Nathan Gardens, que habló sobre una convergencia entre el mundo de Oriente y el mundo occidente. Pero son conceptos, desde mi punto de vista, algo vagos, más aspiracionales, si se quiere, que reales. Bueno, la COVID-19 nos hizo regresar un poco a un mundo en el que carecemos de conjeturas optimistas, porque los datos que tenemos del mundo no son optimistas. No nos permiten pensar en el advenimiento del derecho internacional público, de los grandes principios del derecho internacional público. Por el contrario, y esto no ocurre desde la pandemia. Yo diría que la pandemia, de alguna manera, ha acelerado, si se quiere, estas realidades y tendencias que ya vienen desde hace varios años. Por tanto, este solo dato nos hace pensar que estamos en un mundo bastante incierto, ¿no? De horizonte incierto, diría yo, puesto que no sabemos bien hacia dónde vamos. Y dentro de lo que es posible, porque yo diría que hay, básicamente en el mundo de hoy, tres segmentos como para pensar el mundo de hoy. Hay un segmento de lo deseable, que siempre está, ¿no? Lo deseable es lo aspiracional, lo que la gente desea, que siempre está presente. Pero no podemos pensar un mundo sobre la base de lo que nosotros deseamos. A que Abelo decía que no hablaba de... Él no trataba sobre reinos que no conoció. Él escribía sobre la realidad, era un realista, sobre la experiencia. Pero lo deseable siempre está, lo que pasa es que cuenta con muy pocos datos, casi inexistentes, en relación con lo que está pasando en el mundo. Por otro lado, yo diría que otro segmento que está cerca de lo deseable, es lo posible, es lo que tenemos hoy en el mundo. Y finalmente hay un segmento, un tercer segmento, que yo diría que lo presentaría un poco como lo terrible, ¿no? Y me manejaría básicamente con estos dos escenarios, lo posible y lo terrible. Lo deseable lo dejaría, un poco siguiendo a Abajo y Abelo, porque está muy bien para lo aspiracional, para los soñadores, pero el mundo no es de los soñadores, el mundo es de aquellos que piensan en términos reales, ¿no? Que sobre todo tratan de proyectar escenarios en base a la experiencia, ¿no? En base a lo que nos gustaría que ocurra. Esto de lo que nos gustaría que ocurra es una característica muy propia de lo que yo denomino países de geopolítica cero. Países de geopolítica cero, frente a aquellos de geopolítica vital, son países que tienen algunos déficits en relación a la importancia particularmente de todos los poderes que contienen él. Hay países con importante masa terrestre, con importante aire, con importante espacio marítimo, con importante espacio subterráneo, y no desarrollan ningún tipo de poder, poder terrestre, poder marítimo, poder aéreo, y esto lo convierte en un país de geopolítica cero. Una posición, diría yo, muy peligrosa en este mundo que vivimos hoy. En el mundo de ayer, de hoy y de siempre, diría, pero particularmente en el mundo que tenemos hoy con mucha niebla. Ahora, dentro de este mundo posible, yo me quedo con lo que deberíamos pensar que es el mundo posible. Hay una serie de cuestiones sobre las que se va a ir configurando, no el orden, sino los próximos años en la política internacional. Y tal vez lleguemos a un orden interestatal que de acuerdo a los analistas no estaría muy cercano. Se daría bastante entrada al siglo XX. La pregunta es si llegaremos a ese orden interestatal a través de lo que arroja la experiencia histórica. Esto es una ruptura, una fragmentación, una prueba de fuerza, o lo vamos a hacer a través de algún aterrizaje suave. Esta es una gran duda. Los elementos que nos proporciona el mundo posible nos acercan más a la primera hipótesis que a la segunda. ¿Por qué? Y aquí trazo algunas de las características del mundo posible. ¿Qué es el mundo real? Algunas son realidades, otras son tendencias. Y vienen ya desde hace tiempo. Por ejemplo, una realidad muy inquietante en el mundo actual es que todos los poderes preeminentes, es decir, los poderes que cuentan, como decía Tosirio, no aquellos que sufren, sino que cuentan, que hacen lo que pueden. Están todos en rivalidad, en un estado de rivalidad entre sí. Y hablo de los poderes preeminentes. Y es importante porque una configuración o un intento de configuración entre estados solamente va a surgir de un acuerdo entre estados preeminentes. Ahora, los estados preeminentes, China, Estados Unidos, Rusia, India, trabajando un poco más, Pakistán, Turquía, etcétera, entre los principales, diría entre los más grandes, están en conflicto. Está en conflicto Rusia con la OTAN, está en conflicto China con Estados Unidos, e incluso hay conflictos dentro del propio mundo euroatlántico, dentro del bloque occidental. De manera que es muy difícil pensar que de aquí puede surgir próximamente un acuerdo. Y no son conflictos que pasan por una cuestión. Fíjense ustedes, por ejemplo, que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, en prácticamente ningún segmento hay acuerdo, desde el segmento económico hasta el segmento relativo con las armas de exterminio masivo, en todos estos segmentos hay conflictos entre Rusia y los Estados Unidos. No solamente hay conflictos, sino que hay una especie de cortina estratégica que ha caído desde el Golfo de Finlandia hasta este nuevo espacio estratégico que es el Mar Negro, donde el grado de acumulación militar entre las fuerzas militares de Rusia y las fuerzas de la OTAN no solamente ha ido creciendo, sino que sobre la base de este crecimiento preocupante ya existen hasta ahí posibles escenarios de querellas militares entre las dos partes. Por ejemplo, en la zona del Báltico, donde casi periódicamente hay roces por vuelos de una y otra fuerza. Después está el escenario de Ucrania, el este de Ucrania, otro escenario donde podría estallar una querella o un intercambio militar. Otro sería el Mar Negro, un espacio estratégico que se ha ido cada vez militarizando más. Todos proyectan fuerza hacia esa cubeta estratégica que es el Mar Negro. Y finalmente la zona del Medio Oriente, particularmente en Siria, donde hasta no hace muchos meses se plantea un escenario de choque entre Occidente y Rusia en Siria. Fíjense que solamente aquí tenemos cuatro escenarios de posibles querellas militares entre actores de peso en el orden entre estatal. Nos estamos refiriendo a Occidente. Cuando yo digo Occidente, digo básicamente Estados Unidos porque desde mi punto de vista en Occidente, Europa es un poco, sigue siendo un vasallo estratégico de Estados Unidos. Si bien es cierto que en los últimos tiempos hay algunos pronunciamientos de Europa hacia Estados Unidos. Pero es preocupante el escenario, esta placa geopolítica del mundo es preocupante. Y aquí hay dos actores que necesariamente van a tener que estar presentes en el diseño de una configuración interestatal. Rusia y Estados Unidos. Pero también hay problemas entre China y Estados Unidos. Y también problemas en varios segmentos. Uno generalmente piensa o lo que ve es el segmento comercial, tecnológico. Pero también hay problemas en materia de geopolítica, en materia de cuestiones relativas con nuevos armamentos. En fin, diría que varios circuitos de las relaciones entre estos poderes preeminentes están atravesados por conflictos. Y después hay conflictos también entre potencias menores, de la talla de Turquía, Irán, Arabia Saudita, India. De manera que ya en un segundo segmento de relaciones entre potencias medias también hay conflictos. De modo que este primer punto del mundo de lo posible es preocupante puesto que aquellos actores que deberían estar conversando en relación a algún tipo de conferencia trascendental están no solamente atravesados por múltiples rivalidades, sino que hasta se piensan en escenarios de conflictos, de choques. Otro punto dentro de lo posible, diría yo, que son es la caída de lo que son de lo que es el multilateralismo. Otra situación preocupante puesto que si ustedes analizan cuál ha sido el papel de la principal entidad multilateral del mundo, Naciones Unidas, en los conflictos interestatales, van a encontrar una importante devaluación de esta realización. Y así para muchas e incluso dentro del sistema de Naciones Unidas hay una devaluación de organizaciones como la propia Organización Mundial de la Salud, para tocar un tema relativo con lo que está pasando hoy en el mundo con el coronavirus. O sea, lo que quiero decir con esto es que no ha funcionado demasiado la cooperación entre los países en relación con lo que requiere la Organización Mundial de la Salud. Otra realidad, te diría regularidad, pero también no es una tendencia, una realidad, es el gasto militar en el mundo. El gasto militar en el mundo del año 2019 fue superior a todos los gastos de los años anteriores. de manera que este es otro otro dato preocupante porque todo el mundo o casi todo el mundo está comprando o está invirtiendo en armas, en nuevos desarrollos tecnológicos o comprando armas. Incluso un país como India es el cuarto país que más gasta en el rubro militar. Los primeros son Estados Unidos, China, Rusia, India, Arabia Saudita, y algunos países europeos. Este es otro dato que hay que tener en cuenta. Posiblemente en función de los daños económicos que produce y la secuela que dejará la pandemia, tengamos una ligera contracción del gasto en materia de armas, posiblemente para el año 2021. Pero después continuarán los gastos particularmente en un segmento relativo con negar el acceso a determinadas armas de los rivales. Este es un dato también que me parece importante tenerlo presente. Otro dato de este mundo de lo posible yo diría que tiene que ver con lo que siempre ha estado en el mundo que es la geopolítica. digo esto porque hay autores algunos de los autorizados que siempre que hay una intensificación de algún conflicto en el mundo nos hablan del regreso de la geopolítica. Yo creo que no puede estar de regreso algo que nunca se fue y la geopolítica nunca se fue lo que ocurre es que hay cierta posición reluctante de muchos escenarios a emplear este término por lo que implicó el pasado porque está muy asociado a todos los ismos nacionalismos militarismos imperialismos etcétera y por lo tanto cada vez que se habla de geopolítica erróneamente desde el punto de vista se piensa en el advenimiento de todos estos ismos pero la geopolítica implica básicamente una relación entre interés político y territorio con fines con fines asociados a incrementar el poder nacional términos del que no se habla más en muchos lugares del mundo particularmente en este país y lo vamos a necesitar estos términos a la geopolítica al poder nacional etcétera y yo diría que estos son cuatro temas o cuatro temas importantes en relación con lo posible en función del tiempo que tenemos yo diría que estos son cuatro temas como para pensarlos y desde allí analizar otras puertas que se abren a partir de ellos y finalmente yo diría que hay un ahora vuelvo a la geopolítica porque la geopolítica creo que nos permite ingresar a Rusia y por último en el escenario de lo que yo denomino lo temible hablé de lo deseable hablé un poco de lo posible de lo temible es un segmento yo diría bueno más que preocupante puesto que aquí hay dos situaciones que que podrían empujar al mundo a una situación de inestabilidad mayor en las próximas décadas diría yo por un lado el comercio internacional vuelvo al comercio internacional puesto que posiblemente una vez que pase la la COVID el comercio se vuelva un poco más egoísta entre los países y el incremento del nacionalismo que es otra de las realidades que no dije en el pasaje anterior pero que está muy presente está muy presente y sin ambagues porque uno por ejemplo escucha discursos como el que se suele escuchar habitualmente en Polonia por ejemplo y la el discurso que uno escucha de tanto líderes que están en el gobierno como líderes que están en la oposición son muy fuertes muy muy fuertes y muy centrados siendo Polonia un país de la Unión Europea muy centrado en la nación en el nacionalismo y hasta dirían en la parte más más dura del nacionalismo que es el nacionalismo biológico esto de rechazar al otro puesto que repito sin muchos rodeos en estos países cité Polonia porque escuchas hace un poco un discurso muy fuerte allí se rechaza pero totalmente al inmigrante e incluso se rechaza la entregar soberanía a Bruselas siendo un país de de la Unión Europea Polonia lo que pasa con con estos actores que están en una zona particularmente Polonia donde necesariamente requieren de una cobertura política militar e incluso de fuerzas militares extranjeras en su territorio digo esto porque el sábado pasado Polonia firmó un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos para que parte de los soldados que estaban estacionados están en Alemania que van a dejar el territorio pasen a Polonia aproximadamente 5.500 efectivos de manera que aquí tenemos una muestra de demanda de securitización nacional ¿no? Bueno en el escenario de lo terrible yo pondría dos temas particularmente uno por un lado el posible descenso del nacionalismo y la adopción de posturas más del comercio internacional el descenso del comercio internacional y la adopción de posturas más nacionalistas más soberano nacionalistas esto se está viendo incluso en países para los cuales el comercio es muy importante como China China está modificando su concepción de crecimiento y en esa modificación hay una devaluación incluso del comercio internacional del subcomercio internacional aparte la guerra que existe en el comercio guerra de aranceles de medidas proteccionistas etcétera prácticamente nos hablan acerca de la necesidad de encontrar un gran acuerdo dentro de la organización del comercio o en otra nueva instancia que no tenga cuño tan occidental para arreglar parte de este segmento que se ha deteriorado mucho y que es importante porque cuando no existe un orden internacional el lugar de ese vacío puede ser ocupado por un profuso por una profusa red del comercio internacional porque es muy caro romper la interdependencia comercial entre los países por eso cuando no hay posibilidades de llegar a algún orden a veces el comercio es un sucedáneo de esa falta de orden entre Estados pero después yo diría que está un escenario más preocupante en relación con el segmento de lo terrible en el mundo que son las armas de exterminio masivo o armas de destrucción masiva algunos encuentran que el concepto de armas de exterminio masivo es más apropiado que el de destrucción masiva ¿por qué digo esto? porque posiblemente el mundo esté llegando a una orilla peligrosa que es salirse del equilibrio nuclear y pasar a un escenario donde no se sepa realmente en qué situación está el orden nuclear entre los Estados hasta ahora existiría cierto equilibrio continuaría existiendo un equilibrio o disuasión nuclear entre los principales Rusia y los Estados Unidos pero como han salido de marcos regulatorios acuerdos nos hemos sido acercando a un escenario peligroso que es el de contemplar la posibilidad de que el arma nuclear pueda ser utilizada sin temer porque se vulneran las armas para repeler un ataque del oponente es un escenario aquí tenemos no tanto una realidad pero si una tendencia en función de lo que ha pasado en relación con la existencia de acuerdos que han desaparecido particularmente el ABM recientemente Estados Unidos se ha retirado el año pasado se ha retirado de un acuerdo de misiles de alcance intermedio que también es muy preocupante porque implicaban que los dos países no avanzaran en cierto nivel de misiles de 500 a 5500 kilómetros al desaparecer el tratado los dos estados quedan habilitados para volver a estos complejos de manera que este es un escenario preocupante por eso lo incluí dentro de lo posible queda solamente una estancia de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que es el Start 3 o New Start que vence ahora en pocos meses en el 2021 están negociando para renovarlo pero si cae finalmente ese acuerdo el mundo queda sin ningún tratado en el segmento de las armas de termino pasivo o armas estatísticas habrá que pensar que puede pasar a partir de ahí no disponiendo de un orden de tratados y volviendo un poco a la geopolítica para entrar a Rusia yo diría que la geopolítica es un concepto que por lo menos desde mi punto de vista nos permite abordar este país la geopolítica a veces es pensada que como está avanzando mucho lo digital como está avanzando mucho la inteligencia artificial etc la geopolítica va a desaparecer yo creo que aún falta tiempo para avanzar en una predominancia de lo tecnológico como a nivel mundial y si bien muchas cosas se dan dentro de ese territorio no mensurable que es el escenario digital la geopolítica sigue teniendo esos pesos fíjense lo que ha pasado en los últimos días en relación con la república de Belarus ex Bielorrusia y como se han activado cuestiones que están todas relacionadas con la geopolítica lo que ha pasado en Medio Oriente con esta suerte de acuerdo en el que participan todos pero algunos no ganan absolutamente nada esto es geopolítica de manera que en todas las placas geopolíticas del mundo hay actividad política interés político territorial ahora dentro de la geopolítica a mí me permite ingresar a Rusia porque yo creo que este país se define uno puede explicar la historia de este país desde la geopolítica hay autores por ejemplo Geleca de Rancos que sostienen que este país se puede explicar desde la violencia encuentran que la violencia es un patrón casi irregular en la historia de Rusia siempre hubo violencia del poder hacia abajo y cuando no hubo violencia del poder hacia abajo apareció la violencia de abajo del pueblo hacia arriba sobre todo así en el siglo XIX es una conjetura interesante de esta francesa pero yo creo que la geopolítica es más amplia porque la violencia permite explicar a Rusia hasta la muerte de Stalin en 1953 pero más allá del 53 cuando ya no hubo totalitarismo si continuó existiendo autoritarismo pero no hubo totalitarismo por lo tanto a partir del 53 se hace más difícil explicar a la entonces Unión Soviética en términos de la violencia como la planteaba Helen Carver en cambio la geopolítica es una disciplina que nos permite explicar la Rusia de ayer la Rusia del siglo XX y la Rusia de hoy o sea que es una disciplina que nos permite abarcar todas las instancias de Rusia tanto en tiempos del zarismo como en tiempos del soviet mal denominado soviet y finalmente en tiempos de la tercera entidad de Rusia en el siglo XX que es la Federación Rusia la que existe actualmente desde el principio de la década y la geopolítica continúa explicando a este país porque para Rusia siempre considerando lo territorial el mundo siempre fue un lugar peligroso el cuidado con mirar el mundo y mirar el territorio de Rusia hoy de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y automáticamente pensar que es un país poderoso si en términos territoriales es un país poderoso en términos de recursos naturales es un país poderoso pero Rusia tiene una debilidad justamente que es su territorio puesto que el hecho de estar un poco arrinconado en el escenario del planiferio de no contar con salidas el de limitar con muchos países siempre le ha creado una suerte de complejo geopolítico este es un país que siempre le ha ido bien entre comillas cuando se ha defendido cuando salió fuera de su territorio le ha ido mal salvo ahora en su campaña siria ahora desde la geopolítica yo tengo una opinión un poco distinta de la que tienen yo diría la mayoría de ellos que tratan de analizar el problema entre Rusia y Occidente yo considero que en este conflicto la primera sangre geopolítica la ha derramado Occidente no Rusia yo creo que el conflicto actual entre Rusia y Occidente no nace ahora en los últimos años no nace a partir de la reincorporación o reunión de Crimea a Rusia depende de qué lugar se lo considere digo reunión y no anexión porque la gente a veces usa Anschluss Anschluss es reunión no anexión desde Rusia hablan de reincorporación de Crimea bueno yo creo que este conflicto nació el conflicto entre Rusia y Occidente nació desde el mismo momento en que terminó la guerra fría porque allí hubo un choque de concepciones que Rusia nunca los pudo apreciar vuelvo a la francesa Helen Carré Banco ella dice que cuando terminó la guerra fría el entonces presidente de la federación rusa Boris Yeltsin y particularmente su ministro de las relaciones exteriores Andrey Kosirev desarrollaron una concepción bastante extraña ellos decían que Rusia y Estados Unidos habían derrotado al comunismo soviético fíjense que extraña conclusión a la que llegaron estos líderes esto lo decían al principio de la década del 90 que Rusia y Estados Unidos derrotaron al comunismo soviético o sea había una visión de triunfo de la federación rusa ahora desde Occidente no se pensaba así digo Estados Unidos no se pensaba así ni cerca para Estados Unidos la guerra fría tuvo un ganador y fue Estados Unidos y ese triunfo en la guerra fría nunca lo negoció al punto que desde el propio final de la guerra fría Occidente continuó rentabilizando esa victoria maximizando ganancias de poder a través de distintas medidas que tuvieron como fin mantener abajo a Rusia o evitar que surgiera allí en Rusia un poder que volviera a amenazar la supremacía del occidente de manera que hubo como dos concepciones diferentes Rusia tuvo una actitud muy de complementación de cogestión del mundo entre Rusia y Estados Unidos como había pasado entre la Unión Soviética y Estados Unidos en los años 70 pero no era cínico esto que Estados Unidos tenía otra concepción y buscó rentabilizar esa victoria más allá del fin de la guerra fría es decir la pregunta que yo me hago es la siguiente ¿implicó el fin de la guerra fría que Occidente dejara de considerar a Rusia un desafío? bueno la respuesta para mí es no puesto que a jugar por todas las medidas que fue tomando Occidente lo que uno obtiene es que ha rentabilizado esa victoria y la medida geopolítica municipal ha sido la decisión de ampliar la OTAN la organización política militar desde mi punto de vista anómala en la vida internacional a Europa Central primero en principio habría existido una violación de pactos establecidos antes del fin de la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos para no ampliar la OTAN Estados Unidos se habría comprometido a no hacer esto lo sostiene Borbashow por ejemplo una figura muy devaluada en la Unión Soviética tiene un cierto prestigio afuera pero adentro un prestigio muy bajo pero la OTAN se amplió y esa primera ampliación uno podría decir que fue una ampliación normal aceptable ¿por qué? porque se amplió a los países que más demandaban los países de Europa Central Polonia Andría y la República Checa porque a estos países se lo denominaba Europa Oriental no son países de Europa Central Europa Oriental es Ucrania Veraruz Veraruz básicamente es la luz principal esta primera ampliación uno puede decir que que era podía ser esperable más allá de la violación de pactos preexistentes e incluso en Rusia digamos que se vio como bueno estos son países muy OTAN maníacos principalmente Polonia de manera que puede ser aceptable pero ya en este siglo la Rusia Occidente la OTAN continuó ampliándose primero se amplió a los a los países bálticos e intentó incluso llegar al inmediato oeste de Rusia lo que hubiera explicado un seísmo geopolítico y un nuevo conflicto no de guerra fría porque yo no considero que existe una nueva guerra fría y tampoco hay una guerra fría entre China y los Estados Unidos que tiene un concepto muy particular como para ampliarlo de nuevo en el mundo de la OTAN pero esa ampliación de la OTAN creo yo que fue el hecho que detonó este conflicto esta ampliación más allá de lo recomendable porque una cosa era la ampliación de la OTAN hasta los países de Europa Central y otra cosa intentar incluir a Georgia intentar traer a Ucrania hacia el umbral de la de la alianza política que es la OTAN esto generó automáticamente el reflejo protohistórico de Rusia que es la reacción esa reacción implicó la misma guerra en el caso de Georgia y en el caso de Ucrania implicó que Ucrania sufrió una mutilación territorial Crimea y yo diría que si si llegan a existir nuevos intentos de ampliación de la OTAN hacia los países sensibles de lo que es el cercano si hubo hablaste bueno si hay un intento no no alguno alguno que sin querer tiene prendido el micrófono le pedimos que lo pague por las dudas yo diría que ya como un escenario preocupante si hay un nuevo intento de la OTAN de marchar hacia el este del este con todo lo que significa para Rusia este concepto de marcha hacia el este en los alemanes antes de ir hacia el territorio de la Unión Soviética yo diría que podrían aparecer otras Crimea de manera que el sentido territorial de Rusia es muy sensible incluso en Occidente hay autores de escala que criticaron seriamente la ampliación de la OTAN porque sabían que estaban agitando un sentido de espacio de geopolítica de Rusia que es muy sensible por citar algunos insospechados de idealismo algunos Henry Kissinger John Merzheimer por ejemplo el desaparecido Kenneth Waltz todos autores que militan estaban en la escuela del realismo dentro de Estados Unidos de manera que estos autores han criticado la falta de experiencia y la falta de conocimiento de la historia y el desconocimiento de la propia Rusia otra vez en relación a movilizar el aparato el músculo militar de la OTAN hasta zonas rojas de la geopolítica de Rusia zonas geopolíticas rojas de Rusia de manera que si uno tiene que entender a la Rusia de hoy en función de este conflicto yo diría que aquí hubo un desacierto geopolítico por parte de Occidente Estados Unidos que dicho sea de paso metió en el problema a los países de la Unión Europea que prácticamente habían hecho desaparecer la posibilidad de un conflicto con algún país en Eurasia en lo que es el territorio continental de Eurasia en sus libros blancos de defensa prácticamente habían devaluado casi totalmente la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos y de su visto se encontraron con un conflicto nada más y nada menos que con Rusia de manera que aquí yo diría que hubo un precio en base a la ausencia de la geopolítica para Europa y podría significar más todavía de manera que la Rusia de Putin para utilizar esta frase más conocida en función de los conflictos yo creo que opera sobre esta situación y las reacciones que tiene Rusia tienen que ver con una concepción que ellos denominan defensa contra ofensiva Georgia Ucrania Putin es el líder menos conveniente para los intereses de Occidente yo tendría que definir a este líder ruso en términos internacionales diría que es el actor el líder que menos favorece los objetivos de Occidente en Rusia por lo tanto es un rival y él sí no aparte para decir algunas cosas relativas con Putin es un líder básicamente clásico tradicional no es un líder transformacional un líder transformacional fue Gorbachev un líder transformacional fue Yeltsin más allá de los resultados porque llegaron adelante políticas de transformación nacional Gorbachev intentó modernizar la Unión Soviética y fracasó fíjense que ironía como dice Jacques Levesque el hombre que fue seleccionado por el Comité Central del Partido Comunista para salvar a la Unión Soviética termina siendo responsable de la desaparición de la Unión Soviética pero fue un líder transformacional Yeltsin también porque Yeltsin intentó algo para lo cual no existía ninguna receta ninguna bibliografía que era pasar de un comunismo de vitrina como decía Adam Kula a un capitalismo había antes recetas para pasar de un feudo capitalismo como era la Rusia zarista a una instancia socialista comunista si se quiere pero no libros que explicaran cómo pasar de lo que era Rusia a capitalismo y esto le costó una tragedia a Rusia y al pueblo de Rusia en la década del 90 puesto que su producto bruto eso le costó que su producto bruto se contrajera un 50% este dato me parece que hay que tenerlo presente porque generalmente cuando se hablan de crisis nacionales en el siglo 20 aparece Estados Unidos a partir del crack del 29 bueno durante esos años la economía de Estados Unidos cayó un 30% casi un 30% durante los años 90 la economía de Rusia cayó un 50% pero esta devaluación de poder implicó una devaluación de poder en el mundo puesto que Clinton llegó a decir en los 90 que las posibilidades que tenía Rusia aquella Rusia de ejercer influencia en el mundo eran las mismas que tenía el hombre de vencer la ley de gravedad ninguna y prácticamente era así porque el músculo militar de Rusia en la década del 90 cayó se devaluó y los hombres los nuevos hombres con dinero pasaron a ser aquellos que manejaban a los hombres con poder como decían los hombres con dinero manejaban a los hombres con poder los paninates bueno esto duró casi toda la década del 90 hasta que llegó Putin en el 2000 y fue convocado por Yeltsin en agosto del 99 para ser primer ministro automáticamente aceptó y la segunda pregunta que le hizo Yeltsin fue si estaba dispuesto a ir más arriba más arriba era ser presidente automáticamente aceptó en el momento y así se convirtió en presidente en marzo del 2000 Putin lleva dos décadas al frente de Rusia puesto que los cuatro años que no pudo estar como presidente por la constitución estuvo quien fue su primer ministro Mepede que era una figura dominada por Putin de manera que yo diría que estos 20 años estuvo Putin en el poder de Rusia ahora hay dos Putin el primero yo diría que es triunfante y es un Putin que posiblemente pase a la historia de Rusia en buenos términos mucho depende de lo que ocurra en Rusia en los próximos años pero hay un Putin hasta el 2014 diría yo que es un Putin en ascenso en ascenso casi permanente particularmente durante los primeros 8 o 10 años este Putin uno para denominarlo es un Putin que ordena el país hacia adentro retomando el poder colocando en caja a aquellos que manejaban el poder desde el dinero y una vez ordenado hacia adentro el país en gran parte gracias al muy buen precio de las materias primas Rusia puede salir hacia el mundo y evitar que se sigan consumando políticas de poder contra Rusia las mayores expresiones en relación a esta política de afirmación o una política exterior ya más proactiva activa ha sido Georgia la guerra en Georgia y sobre todo la posición que tuvo frente a un posible deslizamiento de Ucrania hacia una instancia primera de la otra Ucrania pierde territorio y prácticamente la mitad de su territorio se encuentra bajo predominancia de insurgencia pro-rusa y Rusia apoya a estos insurgentes y mantiene un nivel de acumulación militar en la frontera importante luego yo diría que hay un Putin 2 un Putin 2 desde que comienza a caer su alto nivel de aprobación o respaldo popular que después de Crimea llegó al 80% o sea la sociedad respaldaba en un 80% a Putin y ese nivel de popularidad se extendió hasta hace aproximadamente 2 años cuando empezó a caer como consecuencia de que Rusia ya no dispuso de buenos precios ya desde hace tiempo se le terminó ese viento de cola de los buenos precios de las materias primas y Rusia allí comenzó a tener problemas económicos y aparte aprobó una legislación que molestó mucho a los ciudadanos que fue una legislación que elevó la edad de jubilación tanto de los hombres como de las mujeres en Rusia hoy en Rusia prácticamente mucha mucha gente tiene tiene que tener dos trabajos para poder llegar a fin de mes la pandemia ha afectado más de manera que el nivel de respaldo que tiene Putin ya no es del 80% es un nivel de respaldo que anda por el 55% y el 56% que sigue siendo alto porque no cualquier líder tiene este nivel de apoyo sigue siendo alto pero no pero no puede remontarlo algunas de los de las ampulosidades que vemos en Putin tienden un poco hacia eso la búsqueda que a través de la consulta popular del mes de julio buscó un poco revivorizar su figura este anuncio de la de la vacuna también buscó esa 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 recuperación del terreno de respaldo social etc este es el Putin 2 es un Putin 2 que posiblemente se presente para presidente del 2024 la reforma de la de la de la de la constitución le permite ya esto y le permite dos periodos a partir del 2024 de 6 años bueno supongamos 2036 para mí están muy lejos pero supongamos que sí va a ser un hombre muy anciano ya en el 2036 y yo creo que se va a presentar en el 24 ahora posiblemente haya que contemplar otros escenarios como por ejemplo que no se presente y siga cumpliendo un papel fundamental desde el Consejo de Seguridad robustecido por la reforma y aparezca allí un primer ministro digamos que que sea muy dócil para Putin yo personalmente pienso que se va a presentar Putin es un hombre de 66 años de manera que estarán 70 años para el 24 ahora hay que pensar más qué puede pasar en Rusia en los próximos años porque no hay demasiados escenarios favorables para Rusia en relación con potenciar su economía e incluso la situación económica de Rusia cuyo PBI no es está muy lejos de Estados Unidos su PBI está muy lejos que el de China que es el PBI que sigue en los Estados Unidos está más cerca su economía es muy parecida a la de Italia de tamaño por eso siempre digo que hay que mirar con cuidado el tamaño de Rusia en relación a su verdadero poder yo diría que Rusia es una como dice el especialista León es una superpotencia nacional es una superpotencia regional y es un gran poder fíjense que no se dice superpotencia es nuclear por el complejo de armas nucleares que conserva es regional porque su ascenso geopolítico dentro del área geopolítica las ex repúblicas evidentemente pesa como se vio en Ucrania es un área de intereses vitales de Rusia ni siquiera digo nacionales o sea intereses por los que Rusia iría a la guerra y es una superpotencia un poder importante pero no una superpotencia y diría que está lejos aún de ser una superpotencia grande rica y estratégica como lo es Estados Unidos el único país grande rico y estratégico del mundo desde mi punto de vista es Estados Unidos o sea es el único país que es grande es rico pero fundamentalmente cumple un rol protagónico en todos los segmentos del poder internacional o de lo que China denomina el poder agregado cumple un rol importante en el segmento tecnológico en el segmento financiero en el segmento estratégico militar en el segmento energético la principal productora del petróleo del mundo a partir de las nuevas tecnologías de explotación del petróleo o sea está presente en todos Rusia no está presente en todos en este sentido sigue siendo un poco la Unión Soviética cumple un rol protagónico en el segmento estratégico militar pero Rusia no está en el primer en los primeros lugares en materia de telefonía celular por ejemplo nadie pregunta por el último celular o móvil que salió en Rusia pregunta por el de China o por algún otro de Asia o por alguno de Estados Unidos o sea no está presente y próximamente no va a estar presente la posibilidad de que Rusia esté presente y pase a ser una superintendencia grande rica y estratégica está relacionada con la posibilidad que tenga este presidente en los próximos años eventualmente otros el modernizar a Rusia creo que esta es la clave de bóveda de Rusia para convertirse en un poder preeminente completo cabal en este siglo XX y para ello va a tener que depender menos de las materias primas es una potencia básicamente GPM ¿no es cierto? gasífera petrolífera metalífera buena parte de su presupuesto se basa en las ventas de estas materias primas de modo que va a tener que hacer más multivectorial su economía si se quiere para tener para lograr menos vulnerabilidad en relación con su frente con ambiental porque Rusia en Rusia las cosas marchan bien cuando el precio del petróleo en el mundo es alto o no está por debajo de los 60 dólares entonces si puede acumular riqueza y puede proseguir sin mayores problemas pero cuando el precio del petróleo cae por debajo de 40 dólares en los últimos tiempos aquí aparecen los problemas de Rusia puesto que se encuentra con que una parte de su economía está modernizada y depende totalmente de estos productos por lo tanto este es un desafío importante sobre todo porque yo por lo menos no veo que vamos a tener un precio alto del petróleo en los próximos años y esto lo lo fundo en que primero Estados Unidos se convirtió en un gran productor del petróleo por otro lado hay hay una oferta del petróleo de múltiples sectores e incluso China este otro punto que es un actor que importa petróleo está haciendo exploraciones en materia de recursos bituminosos siguiendo un poco la línea de Estados Unidos de manera que este frente se le presenta un poco complejo a Rusia en relación por su economía por lo tanto yo diría que Rusia se encuentra por última vez frente a la posibilidad de reformar su economía porque siempre se habló en la Unión Soviética incluso de la necesidad de modernizar su economía pero siempre que lo iba a hacer o iba a intentar hacerlo aumentaban los precios del petróleo cuando cuando se hablaba de modernizar la economía en los años 60 la última parte en los 70 los precios del petróleo se multiplicaron por 5 por lo tanto quedó quedó totalmente conservada la organización lo mismo pasó con la Rusia de Putin uno y más allá incluso por lo tanto en función de cómo uno ve el escenario energético los próximos años no veo que Rusia cuente con demasiadas posibilidades en el campo del petróleo el petróleo sí pasa y eso es lo importante un problema que hay muchos oferentes de manera que este es un escenario complejo para Rusia y esto tiene efectos incluso en su segmento de mayor expresión de potencia mayor que es el segmento estratégico militar puesto que hay autores que se preguntan si Rusia no ha alcanzado ya cierta cierto cierto límite en materia de su de su proyección de poder algo así como que Siria habría sido ya la última la última demostración un poco de capacidad de proyectar poder de Rusia en función de recursos económicos pero muchos dicen que tal vez esté en una etapa de saturación y no esté ya en condiciones de poder proyectar más poder seguramente esa capacidad de amenaza y esa capacidad para mostrar un escenario que no es va a existir porque esto este país tiene cierta característica también engañosa a veces transmite un poder más elevado del que tiene cuando luces se convierten en superpotencia mundial cuando gana la segunda guerra mundial desde el este hacia Berlín en ese camino se convierte en una superpotencia mundial pero cuando termina la guerra ya por más del año mayo 45 todo el año 45 la situación económica de Rusia era muy vulnerable y aparte Estados Unidos ya disponía del arma nuclear Adam Pullen dice que Stalin presentó entonces a la Unión Soviética como un país que si era necesario estaba dispuesta a ir a la guerra y no estaba en condiciones en Rusia entonces que había ganado la segunda guerra mundial de ir a una guerra con Estados Unidos si Estados Unidos entre el 45 y el 49 que tuvo el monopolio del arma nuclear hubiera desafiado a Rusia hubiera ganado la guerra porque Rusia no estaba en condiciones bueno algo de esto hay actualmente hay creo una ampulosidad en las amenazas de Putin en armas prácticamente invulnerables que desbaratan cualquier posibilidad de amenaza del exterior etc es un país poderoso en materia de armas tanto convencionales como estratégicas pero el frente económico lo presenta en un escenario con ciertos paralelismos como la Unión Soviética o sea que hay cierto mal soviético en la Rusia actual y por último o para ir cerrando esto yo diría que la suerte de Putin está muy relacionado con este escenario con la geopolítica y con la economía porque si finalmente si finalmente ocurre que Rusia sufre una catástrofe una nueva catástrofe geopolítica y la OTAN se expande incluye a Ucrania por ejemplo aceptando el reto de Rusia o incluye a Belarus no ahora pero en un futuro bueno aquí Putin prácticamente podría correr proporcionalmente la misma suerte de Gorbachev lo que quiero decir con esto es que no se va a desarmar Rusia como se desarmó la Unión Soviética pero si el bien mayor de la Rusia de Putin y de la Rusia de siempre que es la profundidad estratégica caería en picada desaparecería por lo tanto este sería el equivalente de Putin en relación con Gorbachev yo diría que allí la popularidad de Putin caería y este Putin quizá el número 3 ya fracasaría por lo tanto la posibilidad de Rusia en este siglo XXI está muy muy relacionada con la capacidad de este presidente o su seda de transformar a Rusia y de aumentar en serio la capacidad de deferencia estratégica de Rusia en el orden de la guerra no una deferencia tendiente a lateralizar a Rusia como viene pasando o viene pasando casi totalmente fíjense que desde occidente generalmente peyorativamente se habla de Rusia como una potencia fósil o sea se quiere decir que es una potencia que vive de recursos pero la palabra fósil va más allá de los recursos sigue siendo un actor atrasado y fíjense que recientemente cuando presentó Putin la vacuna supuestamente superadora la vacuna total se habló de la vacuna Putin de Putin piensa que en occidente no se habla de la vacuna de Boris Johnson se habla de la vacuna de Oxford bueno son todas situaciones donde siempre se presenta a Rusia como un actor problemático para la política en cualquier caso Rusia débil o fuerte siempre va a ser un problema para las regulaciones internacionales quizá es mejor que sea un país fuerte puesto que con un país fuerte se podrá contar con un actor para llegar a un determinado orden interestatal o un principio de orden interestatal que provea como bien público internacional determinadas pautas de orden que hoy no existen bueno yo Hugo hasta aquí parece que excelente excelente muchísimas gracias Alberto por favor y lo pasamos ahora a Osvaldo le pedimos a Osvaldo hay varias preguntas así que adelante Osvaldo por favor bueno buenas tardes doctor bueno usted comenzó hablando de países de geopolítica cero la pregunta es ¿es Argentina un país actualmente de geopolítica cero? y continuamente y continuación para unir dos preguntas ¿tuvo Argentina una geopolítica alguna vez y cuándo? bueno yo 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 usted pensó en Argentina eh sí pero diría que Argentina es un país de geopolítica cero puesto que reúne características eh que otros países con con esa con esa extensión no 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 practican una anti-geopolítica por el contrario practican una geopolítica vital países incluso muy cercanos a nosotros eh estos países de geopolítica cero no es el único Argentina pero eh nosotros estamos en el país de geopolítica cero reúnen varias características yo les dije una no no desarrollan un poder eh a la altura de su de sus de sus de sus extensiones o desarrollan de una manera insuficiente muy insuficiente eh pero no es la única esa característica ¿no? que un país de geopolítica cero parte eh desarrollar o no desarrollar eh concepciones que se encuentren a la altura de sus condiciones de poder terrestre o de distanción terrestre aérea marítima eh también es también tienen una visión a veces un poco utópica de la política internacional se encuentran a veces dentro de los países que piensan en términos deseables la política internacional no en términos de experiencia esta otra característica hay hay muchas lo digo algunas como para para anclar más el concepto de país de política cero eh otra característica del país de política cero es que a veces a veces imposta determinadas hipótesis de conflicto que no pasan por la realidad de ese país eh sino que pasan por problemáticas que tienen otros países eh y esto es un problema porque se se está dejando de lado el trabajo sobre cuestiones que afectan el interés nacional para de alguna manera perder un tiempo estratégico hablando de hipótesis que no nos afectan sobremanera sí a otros países eh de manera que ahí hay tres características eh importantes eh usted me pregunta en la segunda parte en algún momento Argentina fue eh de geopolítica vital no en caso termino pero creo que así así fue yo creo que sí o tal vez dos momentos donde Argentina tuvo una geopolítica vital y después no una geopolítica vital pero algún ensayo tendiente a el incremento de la masa crítica eh en relación con la etapa de geopolítica vital desde mi punto de vista del periodo 1880 1910 fue una época dorada dentro de la geopolítica argentina si se quiere eh fue un periodo basado en una en libreto estratégico eh fue un periodo que tenía un país que tenía miseria con defectos con con faltas en el cumplimiento particularmente en relación con la población del territorio en relación con la población del territorio que sí hasta hoy eh eh es coyuntada digamos esa población eh pero fue un periodo de por el momento de interesante dinámica política eh posteriormente yo diría que ya no hubo tiempo así pero sí hubo algunas 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 ideas tendientes a una creación de masa crítica regional por ejemplo se se habló se habló ya hace muchas décadas de la necesidad de 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 soldar más lo que era el ABL ¿no? Argentina gracias Chile y esto fue tomado después del gobierno de Perón ya de nuevo pero fue más teórico ¿no? pero pero estuvo presente esta idea de de mayor masa crítica o de mayor poder a partir de la de la no de la integración es un poco reluctante hablar de integración pero sí de la complementación este regional pero fue un fue un pasaje digamos no fue una no fue una una realidad pero al menos se planteó y hubo una visión allí este puesto que yo diría que Perón Frondizi fueron los últimos presidentes que tuvo Argentina con geopolítica en la cabeza ¿no? así que después ya no probablemente desde el punto de vista de Argentina se encuentra en una situación compleja puesto que el mundo que viene es un mundo no de globalistas es un mundo de patriotas y va a necesitar desarrollar tanto en las ideas como en los hechos todos aquellos componentes componentes que van creando el poder nacional no veo por ahora en el pasado reciente esta tendencia y es preocupante porque Argentina es un país de los que dentro del escenario internacional aparecen en el radar de lo que se denomina imperialismo por recursos ¿no? son temas de los que se habla muy poco en Argentina como se habla muy poco de conceptos como de la soberanía compartida ¿no? y estos son temas que deberían discutirse aquí pero no aparecen se discuten en mi corazón y dudo que realmente haya gente dentro de ámbitos de gobierno que tenga esta no sé si estas ideas pero sí el empuje para ponerlo sobre la mesa no 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 y yo cuando hablé hoy del mundo posible cuando hablé del mundo posible para avanzar en el tiempo dejé de lado muchas características del mundo posible una de las otras realidades tendencias del mundo posible es la situación relativa con con lo que se denomina de una manera casi infantil comunes globales por ejemplo bienes propios de la población mundial etcétera estas son estas son ensoñaciones que un país como Argentina no puede dar crédito lo que quiero decir con esto es que hay tratados etcétera que que pueden ser revisados más allá de su fecha de caducidad por citar y también hay un notable para no ser tan larga la respuesta un notable movimiento en los océanos el Atlántico Sur no es un océano quieto como como generalmente se lo presenta hay actividad tanto en los hechos como en clave latente pero estas cuestiones creo que merecen siempre una reflexión estratégica más más elevada que la que no tienen los países este de geopolítica cero como dice Henry Kisler la frivolidad estratégica se paga caro no sé si respondí su pregunta totalmente cuando usted habló de algunos momentos que Argentina tuvo alguna preponderancia mencionó el siglo XIX pero también mencionó la época que yo podría decir los 40 tratando de pensar en la época de Perón cuando él forma parte o interviene o se alinea con la tercera posición la famosa tercera posición con la ex Guberlavia y con el país de Arabia Unida la República de Arabia Unida ¿fue un posicionamiento firme para el mundo o intrascendente? Yo no diría que era firme para el mundo tampoco diría que era intrascendente porque Argentina era otra el poder primero que no había muchas posibilidades de practicar terceras posiciones podía ser el movimiento de no alineados sabemos perfectamente que la gran parte de sus componentes estaban alineados pero bueno había alguna búsqueda de expresión y algún segmento que se pretendía pero en este mundo de seras de influencia era muy difícil alguna actitud que implicara realmente una tercera posición que llegara a desafiar a los poderes poderes que por otra parte mantenían sus esferas de influencia pero también mantenían su cultura estratégica lo que quiero decir con esto es que no arriesgaban cualquier conflicto Estados Unidos y la Unión Soviética por terceros países acá existió alguna ilusión en algún momento en que la Unión Soviética iba a arriesgar por Argentina la relación con Estados Unidos la Unión Soviética fue hasta un punto nunca iba a traspasar más allá de ese punto por determinados actores laterales del mundo de la guerra también y de manera que había poco espacio para moverse en ese lado ¿no? Muy bien doctor gracias hay una pregunta inmediata que de alguna manera usted la contestó pero por respeto a compañero Matías la voy a formular de esta manera él dice que de hecho consideraba que la Argentina de principios del siglo XX era una potencia global y se basa en los escritos de Storny y los de Mahan que yo realmente me desconozco bueno son actores hay allí una tendencia sin duda a marcar la importancia del mar pero bueno en esa Argentina sí era posible pensar una Argentina geopolíticamente vital pero fíjense que estamos hablando de un pasado muy lejano muy lejano que tuvo su posibilidad hasta yo diría hasta las décadas del 60 Argentina fue una potencia importante hasta la década del 60 a veces la gente se va muy atrás se va a fines del siglo XIX para decir que Argentina era sí es muy atrás Argentina en la década del 60 es un país importante aún no hace mucho puesto que por ejemplo dos rubros la economía Argentina era la principal economía a principios de los años 60 de América Latina hoy ni siquiera es la principal economía dentro del cuadrilátero Latinoamérica México Venezuela Brasil Argentina y en el segmento cultural era otra potencia también ustedes seguramente recuerdan eso que tenían las editoriales las editoriales argentinas lo buscadas que eran las editoriales argentinas no existe ninguna editorial de peso como entonces de manera que estamos hablando de un tiempo geopolítico muy pasado con un poder nacional más alto con una capacidad de deferencia que hoy no la tenemos y que y que bueno repito deja al país al portas al portas amenazas realmente muy sensibles que no se discuten por ejemplo yo cité la soberanía compartida la soberanía compartida es un concepto que podría llegar a afectar a países de geopolítica cero de una manera que al punto que provoca un seísmo porque la geopolítica y la soberanía compartida implica que aquellos países que tengan una incapacidad por distintas causas para manejar su propia moneda sus propios recursos y sus propias fuerzas armadas podrían sufrir presiones para compartir soberanía fíjense que en los tres escenarios en los tres escenarios Argentina tiene problemas serios no en algunos lugares del mundo se realiza esta suerte de soberanía compartida por problemas que presentan determinados sectores para manejar sus propios recursos o para no generar problemas que perjudiquen a la humanidad porque el punto es este el lobo es algo mucho más más chico y no todas las cosas que ocurren en los países quedan dentro de los países hay impactos regionales y más allá de los regionales y Argentina podría ser un actor pivote en este momento un actor pivote pero no no por su capacidad geopolítica sino por su anti-geopolítica es decir que Argentina podría provocar problemas regionales a partir de esta falta insuficiencia de manejar sus propios recursos en este sentido es un país pivote pero anti-geopolítico no geopolítico como son otros como Turquía por ejemplo es un país que ha construido para poner un paralelo el poder nacional en los últimos tiempos más allá de la ubicación geográfica en los desencuentos bueno vamos a adelantar 50-60 años y conocimos de Rusia los aires de cambio en Bielorrusia actualmente el posible envenenamiento del opositor de Vladimir Putin puede provocar algún levantamiento al estilo de las primaveras árabes levantamiento en Bielorrus o en Rusia en Bielorrus disculpe doctor y Osvaldo que nos interrumpa la pregunta es mía no tanto en Bielorrus como en Rusia o sea ahora eso quería aclarar gracias está bien perfecto bueno yo pienso que no va a haber una no creo que una movilización en Bielorrus yo digo Bielorrus porque es el término que utiliza el actual Bielorrusia quedó de la época soviética no creo que el poder de las movilizaciones llegue a amenazar el poder geopolítico que implicaba Bielorrus a la Rusia Bielorrus Ucrania y Georgia son actores selectivos mayores para Rusia hasta ahora la relación entre Bielorrus y Rusia ha funcionado muy bien salvo que en los últimos años como consecuencia de la mayor ambición o los movimientos de la OTAN Rusia buscó profundizar más las relaciones con Bielorrus al punto prácticamente de que Bielorrus pasara a ser parte de Rusia ese mundo eslavo esto de alguna manera hizo que el presidente muy pro-ruso Dukashenko plantara ciertos límites plantara ciertos límites también por una cuestión relativa con su concepción de consenso Dukashenko que existe en Belarus como el que existe en Rusia en relación con el consenso Tuti pero este país es geopolítica vital para Rusia difícilmente pueda pasar algo allí que implique una amenaza para Rusia este es un país que tiene tanta importancia como el de Ucrania e incluso Rusia observa lo que quiero decir con esto es que el sentido geopolítico que tiene Belarus para Rusia está por encima de cualquier cuestión relativa con las protestas sociales por eso estoy explicando Rusia considera y algo de esto también pasa en Occidente que Occidente ha logrado alguna ventaja en relación con Belarus sin que Belarus vaya hacia la Europa puesto que como no hay por ahora tropas rusas en el territorio de Belarus todo lo que es es el que se laminan las puertas de Smolvenk que son la parte que permite el ingreso a Rusia por aquí al norte de Belarus y una estrecha longitud territorial que permite que prácticamente de soberanía polaca lituana estén sin control por ahora por ahora de Rusia esta pequeña ventaja de cuña minestamente geopolítica es la que está está inquietando a Rusia que quiere tener efectivos en territorio de Belarus para revertir esta situación de ganancia geopolítica que se encuentra que ocurre actualmente en Belarus también a Rusia le importa tener efectivos allí para tener una proximidad mayor al Cray de Kaliningrado que es la única parte del territorio de Rusia que está separada de Rusia por Lituania y por Polonia esto generó un problema siempre desde que hablamos de politica no hay otras cuestiones es importante tenerlo presente porque frente a aquellas conjeturas que prácticamente colocan todo en el sitio de lo digital yo creo que aquí hay muy poco digital más allá de las cuestiones relativas con la componente de guerra híbrida y el zonaglis etc pero lo que se cocina dentro de Belarus es de profunda realidad geopolítica y de profundo interés vital de Rusia de manera que cuando yo hablé de eventuales nuevas primeas aquí aparece Belarus y el rumbo que pueda tomar Belarus estos son países Belarus Ucrania particularmente que como decía Bresysky le permiten a Rusia ser un país euroasiático si estos países marcharan hacia la OTAN Rusia pasaría a ser un país solamente asiático Rusia tiene un elemento de disuasión que es la energía la disuasión energética y con esto de alguna manera la última parte de esta manera tiene encaja a los dirigentes tanto pros rusos pero también como eventuales otros dirigentes que puedan asumir en estos países energía particularmente usted habló en un momento del nacionalismo biológico y la pregunta que hace el compañero es ¿por qué es preocupante el nacionalismo biológico si lo que pretende la Unión Europea es el control de una inmigración regulada y que no existan las mafias que especulen con dichas inmigraciones sobre todo las procedentes de África no me refería al nacionalismo biológico para de alguna manera destacar destacar la importancia que cobra en el discurso el que no es europeo o sea está bien lo que usted dice buena parte de Europa funciona sobre la base de esta dinámica de seguridad de seguridad nacional pero lo biológico explica no solamente una cuestión relativa con el control inmigratorio hay una cuestión relativa con el rechazo al que es de otra civilización o sea que se plantea ya una cuestión relativa con el rechazo a alguien que no forma parte que no es europeo o sea una abierta pronunciación frente a africanos asiáticos africanos gente de Medio Oriente etcétera es una posición diría yo que en un discurso suena más peligrosa que una cuestión de seguridad nacional por eso puse el acento en lo biológico pensando incluso un poco en el último conflicto realmente biológico que tuvo Europa que fue el del sur de Europa el de Yugavia que está a un cuarto del siglo de 2020 de manera que está muy presente esto y yo creo que está muy presente en los términos crudos así como exponen algunos dirigentes no todos algunos lo hacen de una manera latente otros lo hacen de una manera más discreta porque Europa una de las tendencias piensa que a donde estamos volviendo una de las tendencias en el escenario europeo es la posibilidad de extinción de la propia civilización europea nunca como ahora yo creo que tendría más vigencia o Juan Spengler en relación con esto un autor generalmente vituperado por tratar precisamente estos temas pero hay una cuestión relativa con el objetivo civilizacional de Europa y lo que podría venir tras este declive de manera que esto explica un poco estos discursos encendidos que aparecen en varios países de Europa no solamente en Polonia lo que pasa es que estos países como Polonia no solamente son reluctantes a la inmigración sino que su nacionalismo va creciendo tanto que son reluctantes al propio sistema de administración de la Unión Europea hasta se plantea un rechazo dentro de Europa en este sentido hablé del nacionalismo ideológico Una otra pregunta derrotado el ISIS ¿por qué Rusia sigue estando presente en territorio sirio provocando matanzas con sus spetsnats y no permite que el pueblo sirio decida su propio destino? Bueno yo creo que esto hay que verlo en un sentido de mayor amplitud estratégica la recuperación de Rusia con Putin ha implicado un ordenamiento hacia adentro y una progresión hacia afuera ahora no hacia cualquier lugar ha implicado una vuelta y reafirmación hacia un escenario donde la densidad geopolítica global como es el Oriente aquí hubo una progresión de fuerza en septiembre de 2015 que realmente contrastó notablemente con lo que pasó en 1990 cuando cuando Irak invadió Kuwait era un estado cliente de la Unión Soviética el Consejo de Seguridad probó una resolución condenatoria esa aprobación de la resolución contó con el voto el veto de la Unión Soviética por lo tanto la Unión Soviética en agosto del 90 renunciaba no solamente a tener un peso en una región donde siempre había estado sino que dejaba de apoyar a un estado cliente ese día que se aprobó esa resolución según el secretario de Estado James Frey que terminó la guerra creo que sí fue una demostración contundente de lo que era la nueva política exterior soviética la prohibición de poder aéreo de Rusia en Siria ha revertido esta situación de retiro prácticamente de Medio Oriente Rusia no solamente ha logrado revertir la situación de política dentro de Siria logrando con su intervención por invitación logrando que Damasco recupere buena parte del territorio de Siria particularmente lo que se denomina la Siria útil sino que ha ampliado su presencia porque tenía una base portuaria naval ahora tiene una base aérea le sirve fundamentalmente como proyección pero hay un sentido estratégico mayor parte de la proyección del poder de la Rusia siria implica un acto de reparación estratégica frente a Occidente en relación con lo que hace Occidente con la OTAN en relación con Rusia fíjense que no solamente Rusia yo creo que ha logrado ganancias de poder importante en términos de reparación estratégica y de volver a la región reparación estratégica frente a Occidente fíjense que no se habló más de remover el Assad del gobierno de Rusia y esta era una de las consignas del occidente y para Rusia el Assad era un actor aliado que tenía que seguir en el poder por lo tanto logró ganancias de poder hace el año pasado el presidente francés dijo que el problema para la seguridad de Europa no era el presidente de Siria era el terrorismo y efectivamente pero antes se decían que había que derrocar al Assad y finalmente yo diría que hubo una producción de poder destinada también a castigar un terrorismo que ha afectado también en algún momento a Rusia tanto que Rusia ha hecho una limpieza de terroristas en la zona del Cáucaso particularmente a partir de la segunda guerra de Chechenia y esa guerra prosiguió digamos en en Siria persiguiendo terroristas del Cáucaso pero yo diría que tiene dos o tres niveles la participación de Rusia en Siria un nivel relativo con ir a rescatar a un estado oriente en Siria un nivel relativo con mostrar el incremento de capacidades y un nivel estratégico relativo con la reparación estratégica frente a Estados Unidos no se hace la inquietud otra pregunta ¿qué países integrarían una alianza militar con Rusia hoy en día como fue en su momento el pacto de Varsovia? bueno hay una organización de tratado de seguridad que de alguna manera es una es una alianza claro que esa alianza no tiene no tiene no tiene como una suerte de de convergencia estratégica que existe no tan no existe en esta en esta alianza puesto que en esta alianza la percepción que existe es que es que hay una hay una hay una búsqueda de Rusia de mantener influencia en realidad en ese en ese espacio pero también yo diría que pasa lo mismo en la OTAN porque en algún momento de esta charla existió para que algo así no pasaje estratégico la OTAN básicamente es Estados Unidos o sea aquella aquella fórmula de tres partes que existió después de la de la de la guerra mundial Europa está la Unión Soviética fuera Europa abajo y Estados Unidos adentro se mantiene hoy pero ha empezado a revertirse porque de alguna manera yo considero fue un poco de la de la de mi respuesta considero que Trump al 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 estar levantando capacidades de Europa de alguna manera le está haciendo un favor para que Europa piense per se en términos geopolíticos los países que pueden formar una alianza son los países que toman parte de esta realización de tratados de seguridad más aquellos que generalmente no se integran a esta a este grupo pero que se acercan a Rusia cuando las soluciones de algún problema internacional se vuelven excesivamente unilaterales o sea que sin formar una alianza sin formar una alianza Rusia a veces cuenta con el apoyo de China el apoyo de India el apoyo de Irán e incluso a veces el apoyo de uno de los miembros de la OTAN muy importante segundo la importancia militar después que se fue después de la guerra fría después que se incorporó me refiero a Turquía de manera que alianza existe una hace tiempo funciona relativamente para problemas relativos con la seguridad centroasiática terrorismo narcotráfico etc y los que siempre se acercan a Rusia cuando las soluciones como ocurrió entre comillas soluciones como ocurrió en Libia en 2011 con la intervención multilateral deciden finalmente retirar ese apoyo por esa razón estos países no permitieron que se aprobara una resolución del Consejo de Seguridad que habilitara una eventual intervención en Chile diría que cuenta con buenos con buenos socios fuera de esta organización del Tratado de Seguridad que no llegan aliados por ejemplo China China es una buena relación una buena sociedad pero no una alianza estratégica como tampoco hay una alianza estratégica con Irán que produce Irán Gracias Doctor Volviendo a la política interna rusa ¿Cuáles pueden ser algunas de las medidas que tomará Putin en áreas como geopolítica geoestrategia o económicas en el nuevo orden que se está implantando el nuevo orden mundial? Y continúo la pregunta ¿Generarán algunas de estas controversias en el ámbito internacional o sencillamente buscará realizar cambios internos en el país antes que trabajar hacia el exterior? Si fue muy larga la puedo expresar No, no, no No, no, no lo entiendo perfectamente Este la la bueno ahí hay que realizar una 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 análisis en relación hacia adentro y hacia afuera porque algunas cuestiones de orden interno tienen cuestiones en el orden interestatal las cuestiones las cuestiones de orden interno creo que esto me ahorra he dejado un poco en claro tienen que ver con la búsqueda de una de una diversificación económica una diversificación del aparato productivo ¿no? y esto también va a implicar de alguna manera aflojar ese sistema capitalismo de Estado que existe en Rusia que recrea en cierta medida algunos de los fantasmas o los problemas que tenía la Unión Soviética en relación con la falta de productividad la Unión Soviética cae fundamentalmente por problemas económicos internos que podrían estar repitiéndose en la Rusia de Putin particularmente aquellos relativos con la baja productividad la productividad siempre fue un problema en este país los problemas de productividad en Rusia comenzaron tras la década del siglo a ellos se sumaron los relativos con la sobreextensión imperial en la década del siglo este es un desafío importante ¿no? el de cómo diversificar la economía de Rusia porque en función de la velocidad que toman los cambios podría hacerlo relativamente rápido pero debería hacerlo hay algunos emprendimientos en relación con regiones tecnológicas que le permitan a Rusia una expresión nueva y diferente en el segmento de producción económica luego hay cuestiones es la modernización luego hay cuestiones relativas con con proyección del poder que generan alguna inquietud por ejemplo en relación con el territorio del Ártico la nueva Siberia puesto que Rusia siempre estuvo presente en el Ártico pero por cuestiones económicas particularmente de la Unión Soviética de los 80 y de la Rusia muy muy caída en los 90 hizo que estos territorios perdieran importancia en relacionar a los proyectos bueno en los últimos años 10 años Rusia ha potenciado nuevamente los proyectos en relación con el Ártico porque parte ayudado por los cambios climáticos consideran que allí podría operar una nueva vía de transporte global entre el mundo occidental y el mundo asiático por lo tanto Rusia quiere sufrir cual esta plantación de soberanía que ejerce en el Ártico hay muchísimos recursos y para ver es una visión económica militar también porque Rusia proyecta considera cuestiones de naturaleza económica puertos etc pero también esto va acompañado de la progresión militar está reconstruyendo bases aéreas que se obvieron solitas por la falta de atención etc de alguna manera esta 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 cuestión no no es bien vista en occidente la pregunta que me pareció entender implicaba que consecuencias podría tener la seguridad internacional al uno de los cambios de Rusia bueno occidente quiere terminar de hogar de hogar a Rusia asfixiando en su principal arteria que es la energética Rusia podría ser el suministrador integral de energía a Europa pero este no es un deseo de Estados Unidos el deseo de Estados Unidos sea quien proporcione toda la energía a la mayor cantidad de países de Europa incluidos aquellos que están cerca de la Federación Rusa y que reciben recursos de la Federación Rusa particularmente Alemania aquí por ejemplo hubo un corpus importante entre Alemania y Estados Unidos como consecuencia de que Alemania tiene un tratado energético con Rusia que implica suministro de gas de Rusia de territorio a territorio o sea quisieron evitarse terceros problemas con terceros y quisieron un esteructo que fue por el mar que se amplió en Nord Stream 2 y así Alemania directamente con Rusia país con el que siempre tuvo una buena relación salvo en las relaciones mundiales siempre hubo una buena relación entre los países el IMEA Ucrania vino un poco a generar problemas en la relación Estados Unidos tiene un objetivo que es el de evitar que luces sea que se genera energía a Europa y a otros sectores esto esto también implica que hay un escenario de conflicto entre los proyectos de Rusia y los deseos del occidente las sanciones que aplica el occidente a Rusia han hecho en ella la economía de Rusia y esas sanciones han favorecido relativamente a Estados Unidos pero han perjudicado en buena medida a muchos países de Europa y particularmente países importantes de Europa Alemania Italia que por ejemplo el comercio entre Alemania y Rusia que era de 110 mil millones de dólares antes de el 2014 cayó significativamente como consecuencia de las sanciones que tiene que aplicar el occidente que aplica a Rusia y finalmente una cuestión que no parece demasiado en la prensa pero que puede significar que allí exista una refiguración de orden mundial en clave geoeconómica que es la propuesta de China de convertir Eurasia de ese corredor del centro asiático un cinturón una ruta como dice Juan Rougo en un espacio geoeconómico geoeanergético geocultural que sin duda va a dinamizar enormemente esta región de Europa Rusia ve con no ha hecho críticas a esta propuesta de China pero teme que se dificulte su proyecto en el ártico con el transporte y en segundo lugar tiene cierta inquietud en relación que China establezca un vínculo energético particularmente con países de Asia Central y por lo tanto Rusia quede relegada en relación de suministro de energía a China de manera que este otro escenario finalmente incluiría un tercero en el que aparece Turquía puesto que las relaciones deterioradas de Turquía y Occidente en los últimos años y de Turquía con la OTAN el país del que es miembro llevaron a que esta situación puso fructuar a Putin y lograra de alguna manera una aproximación interesante con Ankara más allá de que Turquía y Rusia tengan múltiples diferencias en varios temas pero por ejemplo Rusia ha logrado vender sistemas de defensa aérea del S-400 diferente del estándar de la OTAN y esto generó una una cuña en la relación entre Occidente y Turquía y ganancias de poder en relación al propósito de Rusia que es fragmentar a Occidente eso sí respondió la pregunta gracias doctor en un momento habló de la popularidad de Putin que si bien había decaído en los últimos tiempos todavía era muy alta a qué a qué claves cuáles son las claves de ese respaldo popular bueno las claves hay varias causas en primer lugar no aparece ningún opositor no aparece ni existen posibilidades que aparezca dentro de nuestro dato hay una generación de rusos que se creció y hay una hay una siempre un recuerdo latente del primer Putin el que puso a Rusia de pie hacia adentro y evitó que Occidente continuara rentabilizando balancias a expensas de Rusia que convirtiera a Rusia en un mero aportador de materia prima occidente por decir como decía yo lo paro a todos esto todavía permanece pero por otra parte el sistema denominado gestionamiento public ha trabajado la política de Rusia evitando que surjan líderes opositores e incluso la legislación que ha venido aprobando en los últimos años es una legislación que prácticamente limita casi al límite la posibilidad del surgimiento de líderes puesto que la legislación es muy punitiva en relación con las movilizaciones los líderes de movilizaciones la acción de líderes de movilizaciones puede implicar ahora legalmente que estos líderes vayan a la cárcel por cinco años y un líder de estas movilizaciones en la cárcel por cinco años prácticamente difumina cualquier posibilidad de que alguna fuerza pueda progresar de manera que hay cuestiones que implican un apoyo por lo que ha sido útil para Rusia y por otro lado hay cuestiones de orden interno relacionadas con el propio consenso pero después hay otras cuestiones que hay que tener presente cuando uno habla de causas Putin es un líder clásico tradicional y es un líder que ha devuelto de alguna manera los cursos ciertas costumbres que a nosotros nos parecen un poco lejanas e incomprensibles a veces pero que tienen que ver con la religión con la familia con las tradiciones de Rusia y también han sabido manejar el recuerdo de los años 90 es un tema que por último me parece que es importante tener presente cuando uno piensa que pasa que en Rusia aparecen opciones más allá de lo que se pueda permitir el recuerdo de la década del 90 está siempre presente en la dirigencia actual de Rusia como propaganda y es una propaganda que tiene mucho mucho peso porque en el sentido de que Rusia no puede permitirse el surgimiento de un líder pro nuevamente un líder pro occidental como lo fueron Gold Yeltsin o Andrés Bosire etcétera que trabajaron para occidentalizar Rusia pero finalmente rindieron Rusia al occidente por lo menos durante la primera parte de los años 90 de manera que esta década por los daños sociales que produjo por el regreso del hambre que produjo y por el reingreso de Rusia siempre ha sido un problema que es invierno demográfico la idea de la población etcétera que es bastante trabajada también Putin representa todo lo contrario a esa década del 90 o sea Putin surge porque existió la década del 90 y el cruce en fin hay otras otras razones también de dir las principales perdón que intervenga digamos ya estamos muy sobre la obra creo que una o dos preguntas más elegí vos Osvaldo bueno la siguiente creo que vuelve un poco al inicio de esto se aleja de Rusia pero vuelve un poco a la Argentina la pregunta de la compañera es ¿cuáles son las causas y las consecuencias de una mala geopolítica y quiénes serían los perjudicados ante estas falencias? bueno las causas creo que pueden ser no pocas las causas pero evidentemente el deterioro del frente económico la difuminación de los partidos políticos la evanescencia de los partidos políticos es una causa en el sentido de que los partidos políticos eran fuerzas que tenían expertos en distintas áreas y esos expertos trabajaban podían trabajar la geopolítica la geopolítica la política exterior prácticamente ha desaparecido con la con el declive de los partidos políticos de manera que no hay planes en fuerza uno no encuentra planes si no hay si no hay posibilidades de tener una planificación económica para el presente muy difícilmente vamos a tener pensamiento político de salud muy detrás de estas necesidades mayores digamos de modo que la pérdida de de poder económico de fragmentación social está presente en esta situación y le falta de políticas de Estado al final todo lleva a que se desaparezcan políticas de Estado yo no sé cuál cuál fue la última política de Estado de de Argentina si si no me equivoco tal vez fue el Mercosur tal vez fue la última expresión como política de Estado como si se quiere geopolítica pero al final terminó siendo atravesado por las particularidades en el Mercosur y hoy tenemos un regreso de la fragmentación a la región este es un tema que me parece que hay que pensar en relación con las escuelas que va a dejar la pandemia desde el escenario de la geopolítica un escenario regional muy devaluado en cuanto a su alcance estratégico global una pérdida de relevancia muy importante en general este de manera que fue un proceso lo diría donde se fueron se fueron olvidando cuestiones subvertidas con la geopolítica y también yo diría que hubo un momento en Argentina en los años 90 donde todo el mundo pasó a abrazar la globalización y aquí tenemos otro componente de los países de geopolítica cero la globalización en los años 90 desde el punto de vista fue un régimen de poder régimen internacional pero de poder era una 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 situación que implicaba grandes oportunidades pero también había que tener algunos algunos reaseguros frente a la globalización la globalización en Argentina y acá tenemos un caso categórico y reflexión geopolítica nunca fue estudiada en términos de hipótesis de conflicto no solamente no fue estudiada sino que por aquellos años se hicieron desaparecer las hipótesis de conflicto de acuerdo a un ministro que sostuvo en la escuela de defensa que no tenía ninguna hipótesis de conflicto lo que revelaba una violencia descomunal en materia de cuestiones sustanciales porque la globalización parecía que lo lo remediaba todo y acercaba al país rápidamente al crecimiento y al desarrollo no solamente al crecimiento económico sino casi inmediatamente al desarrollo ustedes saben el crecimiento económico es algo de de años y el desarrollo es de décadas bueno en los años 90 cabalgando sobre esta sobre esta globalización se pensó que que Argentina pasaba de crecimiento al desarrollo y la globalización era un régimen de poder que implicaba ganancias para otros actores que no idearon la globalización pero se favorecieron de la globalización sobre todo desmontando todas las capacidades regulatorias de los estados sin esfuerzo haciendo que los propios estados lo hicieran precisamente mirando esta globalización casi de manera romántica con sueño allí tenemos un momento de expresión de los países geopolíticos no contemplar una situación internacional en términos de oportunidad pero también de imposible conflicto bueno todos estos todas estas insuficiencias que fueron barriendo Argentina de la Argentina a la geopolítica que también en esa década comenzó a ser vista mejor dicho como un vocablo que ya no tenía sentido crearse porque era un vocablo del mundo del ayer un vocablo que implicaba o invitaba a la rivalidad y no es así no porque pensemos que era un vocablo el vocablo del mundo del ayer el vocablo va a desaparecer yo la globalización la he llamado geobalización porque era geopolítica por otros medios para utilizar la frase de Claustus parafrasear a Claustus de modo que estamos huérfanos del pensamiento Doctor hay varias perdón hay varias preguntas que trato de juntarlas es decir ¿qué interés puede tener Rusia en Sudamérica? y armo esta pregunta con otras que preguntan por ejemplo si puede tener interés en Sudamérica basándose en la intervención que tiene en Venezuela y aparte preguntan otros si tener una integración subregional como por ejemplo puede ser el viejo ABC de Perón o la época de Perón o el Mercosur pueden ayudar a esa integración o mejorar la relación comercial con Rusia permiso permiso Alberto estamos en el límite previsto de tiempo yo no quisiera molestar a los compañeros más allá de las 21 horas hay muchísimas preguntas Alberto ya después lo vemos en privado pero me gustaría que invitarte nuevamente en el cuatrimestre y comenzar por las preguntas pendientes que las vamos a guardar si gustás responder esta última porque ya estamos pasado y no quiero molestar el tiempo de los asistentes lo respondo en un minuto Hugo intento en primer lugar la cuestión relativa con el porqué de Brasil de Rusia en América Latina en algunos en algún sentido implica reparación estratégica implica una ausencia todos los espacios no ocupados si a alguien no lo ocupa lo ocupa otro no hubo ningún tipo de expresión doctrinaria de Estados Unidos para América Latina en los últimos 20 años la última que no fue para América Latina que era la doctrina clínica pero desde entonces con el tema de lucha con el terrorismo Bush y después se desentendió en gran medida Estados Unidos y América Latina y América Latina para Estados Unidos es sumar en Nostro la América el Caribe la parte norte Colombia Venezuela esa es la América Latina ampliada de manera que ese ese vacío lo ocupó Rusia con un sentido estratégico de reparación estratégica particularmente Venezuela ahora esto no significa que vaya a haber soldados rusos en Venezuela si se complica más la producción para Caracas y por último yo diría que los beneficios bueno hasta ahora son para Argentina particularmente es muy pobre el intercambio comercial entre Rusia y Argentina no superan los 900 millones de dólares para una relación que tiene 240 años de diplomacia para Argentina puede ser beneficiosa porque Rusia tiene muchas potencialidades particularmente en el segmento espacial por ejemplo pero yo diría que está primero que Rusia está China bueno pedimos disculpas hay muchísimas preguntas no nos da el tiempo con Alberto vamos a tratar de coordinar un nuevo encuentro en el cuatrimestre vamos a guardar las preguntas pendientes hay preguntas muy interesantes sobre la relación entre Rusia y Alemania hay preguntas muy interesantes sobre la cuestión de Bielorrusia lamentablemente estamos allí estamos en el límite y el tiempo nos obliga a dar por finalizada el encuentro bueno si hay muchas preguntas es porque hay muchas dudas si hay muchas dudas es porque el fin se alcanzó si si sin duda le agradecemos y pedimos disculpas pero ya más casi una hora de preguntas y podríamos empezar el próximo encuentro respondiendo esas preguntas bueno le agradezco a todos seguimos el próximo viernes va a exponer el profesor Juan José Borrell sobre las cuestiones de la defensa nacional es un destacado profesor también de la escuela superior de guerra y de la defensa nacional así que bueno le agradezco a todos y será hasta el próximo encuentro muy agradecido Alberto gracias a ustedes muchas gracias por todo muy bueno Alberto gracias por estar ahí gracias a ustedes chau Hugo chau